¿Dónde está Nico? La he visto cerca del río Todos saben que Nico ama los ríos Bienvenidos a la riega del invocador ¡Prepárate! ¡Llegan los problemas! ¡Hala! No hay ejemplares como este por mis junglas ¡Pajasiki! Significa me gustas, en el buen sentido Un invocador ha dejado la partida Nico necesita cola nueva, ahora volvemos Un invocador se ha reconectado ¿La gente que no tiene cola se siente sola? Sí Un invocador ha dejado la partida ¡Nico volverá con más cosas! Un invocador se ha reconectado Nico recarga, pero no se larga ¡Como un gato salvaje! ¡Bravo! ¡Victoria!